¡Alejandro mexicano ya está con nosotros para hablarnos de deportes! Muy buenas tardes Alejandro, bienvenido. Buenas tardes compañeras, ¿cómo va el martesito ya? Bastante rápido. Súper bien. Súper bien, súper bien. El tecito, bastante bien. Delicioso. Pasamos a la información deportiva. Adelante Alejandro. Iniciamos la actividad deportiva con una noticia que no solo está pegando fuerte en nuestro país, sino también a nivel internacional y es que vuelve un loco a Santa Tecla. Lo que hasta hace unos días era un simple rumor, ahora ya está totalmente confirmado. Washington Sebastián Abreu regresará a nuestro país, pero no como jugador, sino como técnico para dirigir al equipo con el que ya fue campeón en el 2016, Santa Tecla Fútbol Club. El goleador Charrua llegará este jueves y será presentado el viernes para tomar de inmediato las riendas del cuadro perico, junto al entrenador Rodolfo Goches que actualmente está como interino. Además, el presidente del club, Guillermo Figueroa, confirmó que también regresa el preparador físico Facundo Altamira y la intención es que tanto él como Abreu estén a cargo por lo que resta del torneo. Pero, bienvenido a tu casa, fue el mensaje del campeón nacional, haciendo oficial el regreso del loco. Y este en declaraciones para un medio digital expresó, con Santa Tecla me une un cariño especial, es un interinato corto y luego veremos qué pasa. Y hablando de Santa Tecla, el equipo colinero realizó su última práctica antes de visitar mañana la Perla de Oriente para el duelo contra Club Deportivo Águila, sin Rodrigo Rivera y Wilma Torres por lesión. Además del Pituca Salmeida suspendido por acumulación de tarjetas, el técnico Rodolfo Goches deberá echar mano de la banca y hacer un planteamiento que le permita robar puntos en el Barraza y así poder asegurar el boleto a los cuartos de final. Vamos a seguir mirando cosas, vamos a seguir pensando en el equipo, porque no lo hemos definido todavía, y a mantener sobre todo una idea. Y lo que le quiero decir con esto es que entre partido y partido sí se afinan cosas pensando en el rival, pero cuando la idea es firme suele darle continuidad a lo que ya se viene haciendo desde tiempo atrás. Entonces eso hace que los tiempos cortos realmente no sean así tan cortos. Y así se disputará la jornada 20 de la Liga Mayor de Fútbol, Club Deportivo FAS recibe a Pasaquina, Águila se enfrenta a Santa Tecla, Limeño recibe a Metapan, Audaz Sonsonate, Chalate Firpo y Alianza choca con Jocoro. El fútbol de nuestra liga no se detiene y por supuesto los detalles estarán aquí, en Teleprensa Deportes. Mientras tanto revisemos la previa de la gran final de la Liga de Campeones con Kakáf entre Tigres y Monterrey. Esta noche en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garzas se disputa el choque de ida por la gran final de la Liga de Campeones con Kakáf entre Tigres y los Rayados de Monterrey. El conjunto felino decidió entrenar a puertas abiertas junto a un buen número de aficionados que con banderas, cánticos y al ritmo de la banda no dejaron de alentar durante toda la práctica. Por su parte, la pandilla rayada se alejó de la polémica y entrenó en su campo con la tranquilidad de tener todo el plantel completo previo al duelo. En conferencia de prensa, esto dijeron los técnicos Diego Alonso y Ricardo El Tuca Ferretti. Estamos también con una sensación de felicidad, de alegría, de confianza y sabiendo de que el equipo ha hecho ningún buen torneo, ya sea en el torneo local o en el torneo internacional y que sabemos que este partido lo estuvimos esperando hace un año y medio. Nosotros no nos preocupamos en demostrar nada a nadie, nosotros queremos demostrar a nosotros mismos. Yo creo que los dos equipos de unos años para acá vienen haciendo las cosas bien y este es el resultado. Nos vamos a Inglaterra porque Gonzalo El Pipita Higuaín se mostró descontento por la vida llena de límites que tiene un futbolista profesional y es que según su opinión son trabajadores como cualquier otro y tienen derecho a salir, divertirse, pero la prensa y la opinión pública nunca lo verán como una buena actitud para un atleta de alto nivel. El refugio, siempre me arrepentí de refugiarme justamente y de no salir, de decir pasó esto y no salgo para no mostrarme ni eso. Eso fue un gran arrepentimiento de mi vida. Tanta gente hace tanto daño y tantas cosas mal y sale con la cara descubierta y sinvergüenza y nosotros que no matamos a nadie, que no hacemos las cosas bien, que solo hacemos un deporte, no podemos salir. Cuando empecé a entender eso, empecé a salir más. Mientras que en España sin Edín Zidane comienza a dar pistas de los jugadores que no seguirán en el club, según la prensa ibérica los mediocampistas Marcos Llorente, Dani Ceballos y el lateral Sergio Reguilón estarían fuera de los planes de Sissou y si no se van fichados por otro equipo, la decisión de darlos en calidad de préstamo sería irrevocable. La intención de Zidane no es quitar futbolistas provenientes de la cantera, sino hacerle un espacio a las estrellas que estarían a punto de fichar, como N'Golo Kanté y Paul Pogba. Finalizamos con los playoffs de la NBA porque anoche los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo firmaron su boleto a las semifinales de la conferencia este luego de vencer por 127-104 a los Detroit Pistons y así dejar barrida la serie con un contundente 4-0. El griego Antetokounmpo tuvo una actuación impresionante con 41 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, convirtiéndose en la figura de los alces y de seguir en esta racha podría meterse en la pelea por el título de MVP. Viajamos hasta el Vivint Smart Home Arena en la ciudad de Utah porque el jazz hizo bailar a su ritmo a los Rockets y después de perder los primeros tres partidos de la serie, anoche triunfaron por 107-91 y aún mantienen vivas las esperanzas de poder avanzar a la siguiente fase. Encabezados por Donovan Mitchell que marcó 31 puntos, el equipo que vistió de blanco puso a festejar a la afición presente y dejó sin opciones a Houston. Fútbol, baloncesto, mucho deporte, pero ahora hasta aquí nos quedamos amigos televidentes. Compañeras, hasta aquí. Completo como siempre Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes. Feliz tarde de martes. Buenas tardes, buenas tardes.